Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que te tengo es la preparación y los mejores tips de todo tipo para que crezcas en TikTok. Son 10 tips y te tengo un bonus para que te quedes y crezcas muy rápido. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Entonces, pueden ver que tengo la cara recién levantada. No. Entonces, pueden ver que tengo la cara recién lavada, limpia, seca, como es. Y aquí viene el tip número 1. Y es hidratar muy muy bien la piel, porque algo muy característico de TikTok es que siempre se ve como muy natural. Y perdón, si aquí salió una luz extraña que empieza a cambiar las sombras. Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo es mi rutina de hidratación. Lo primero que me aplico es este roll-on para los ojos que tiene la punta, así como metálica, que me ayuda mucho a desinflamar la ojera. Y me lo aplico primero así, como balanceando, y después empiezo a hacer así, circulitos. Ahora lo que hago es aplicarme este tónico hidratante de la marca Miniso. Es de lavanda y tiene las florecitas. Se los mostré hace mucho tiempo. Y de verdad, lo utilizo todos los días y sigue teniendo muchísimo. Este tónico me encantó y es súper económico. Y de verdad, me encantan las cosas de Miniso para el cuidado de la piel. Son muy 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 buenas. Lo esparzo así con los deditos. Y espero a que se seque. Pero como a mí no me gusta perder tiempo mientras que se seca, vamos a ir con otra parte del tip número uno. Y es que TikTok da una gran ventaja y es que no necesitas un maquillaje súper exagerado para salir bien. No sé si es por el modo belleza, por los filtros, por... No sé, no sé por qué es, pero de verdad uno casi siempre sale bien y no necesita las capas y capas de maquillaje. Ya sentí que se me secó, entonces ya vamos a seguir con la cremita. Yo me aplico esta crema de a puntitos. Voy a aplicar esta vez en los ojos porque ya se me acabó la crema de los ojos. Igual pues cualquier crema sirve porque es piel. Los ojos tal vez si necesitan como un cuidado más especializado por el tipo de piel que es como más delicada, más suavecita. Pero igual no pasa nada si aplicamos la cara de todo el rostro en los ojos. La difuminamos muy muy bien. Y ahora sí, seguimos con las cejas. Lo que voy a tomar será este cuarteto de sombras para cejas de la marca Lebel, que pueden ver que tiene un tono negro, un tono más clarito y un tono café más oscuro. Aquí tiene la cera, esa casi nunca la usé. Lo que voy a estar tomando primero pues será mi brochita de cejas y este tono clarito. No sé por qué, pero me encanta ponerme últimamente solo ese tono clarito. Tal vez es porque como que le dan la sombra a mis cejas como si tuviera más pelitos, pero no las pone tan tan oscuras como cuando uno pone puro café. Si quieres ver cómo me hago las cejas, cómo viene el paso a paso. Y todo esto te dejaré un video arriba linkeado para que lo veas después de este. Te voy a contar aquí otra cosita y es que cuando necesito máxima, literalmente máxima duración, lo que me gusta hacer es ponerme pomada de cejas o lápiz de cejas, cualquier producto en crema. Y después lo que hago es sellarlo con una sombra clarita como la que ahorita me estoy aplicando. Esto literalmente va a hacer que tus cejas sobrevivan hasta el apocalipsis que ahorita viene. Mentira, no se preocupen. Yo sí estoy un poquito preocupada, pero ustedes no se preocupen. Lo que pasa es que yo soy un poco paranoica. Pero para TikTok me gusta solamente el polvito porque como es seco, dura lo suficiente, pero no es como imposible de quitar y tampoco es tan demorado de aplicar. Ahí ya tendríamos las cejas. Si tú quieres, puedes ponerte un gel de cejas. Yo lo voy a hacer porque mis cejas son súper rebeldes y los pelitos usualmente se van hacia abajo. Entonces hago esto y las peino. Yo les enseñé a hacer este gel de cejas que aparte le da como un poco más de color. Ahora con lo que vamos a seguir es a rizarnos las pestañas. Yo utilizo la cuchara. Esto es importante en mi caso porque soy del green pestañas de burro y cuando las tengo así el ojo se me ve más chiquito y eso sí se nota en TikTok. Sin embargo, lo que no se nota es si llevas pestañina, a menos de que te pongas 80 mil capas. De hecho, ni siquiera las pestañas postizas se notan tanto, solo cuando son súper exageradas. Pero a mí eso me parece una gran ventaja porque no necesitamos arreglarnos las pestañas. Ya les voy a mostrar cómo es que yo realzo mis ojos sin necesidad de echarme pestañina porque que jartera cuando es la hora de desmaquillarse y toca quitarse las pestañinas a prueba de agua porque para el tip pestañas de burro solo podemos utilizar ese tipo de pestañinas. Ahora vamos a corregir un poquitico la piel, que sean como correcciones que unifiquen el tono de la piel pero tampoco que la cubran tanto porque no se va a notar mucho como ya te dije antes. Yo últimamente he tenido espinillas, no sé por qué, qué fastidio, pero me han salido por aquí y muchas en la nariz. Creo que en la nariz es porque ya no estoy utilizando tanto los lentes de contacto entonces utilizo siempre gafas y como que la grasita se acumula, no sé. El caso es que voy a empezar cubriendo mis partes rojas con el verde y también voy a estar aplicando corrector porque mis ojeras no perdonan nada, esas bolsas que siempre tengo y no voy a aplicar nada más de corrector, lo voy a difuminar con una brocha mofeta, creo que se llaman este tipo de brochas y lo difumino a toquecitos como para que quede en la piel y voy a llevar lo que sobró aquí arriba al párpado. Y ahora sí podemos seguir con la parte de los ojos, voy a seguir utilizando esta paleta, ustedes pueden utilizar cualquier paleta neutra que tengan, esta a mí me encanta y pueden ver que ya se me va a acabar. Y tomamos un tono de transición, el que ustedes quieran, que sea rosadito, cafecito, naranjita, el que a ustedes les guste y vamos a marcar esta línea de las pestañas pero como un poquito grueso y la llevamos un tricín hacia arriba. Les juro que la mejor ventaja de este maquillaje que les estoy enseñando es que es súper sencillo de quitar y no tienes que estar agate y agate con mil cosas para sacar todos los productos, sino que de verdad es muy muy sencillo y se ve natural y muy bonito. Ahora vamos a volver con nuestra súper brocha de cejas y vamos a tomar el tono que a ti te guste, si te gusta un delineado más fuerte, una sombra negra, pero si te gusta algo más naturalito puede ser la cafe. Y vamos a empezar a hacer la colita, yo la hago así y bajo. Con sombra sinceramente es mucho, mucho más fácil porque cabe más como la oportunidad de arreglar los errores. Si te vas chueco difuminas un poquito con la sombra que tengas debajo, o sea no es nada dramático si uno se equivoca con sombra. Entonces si estás aprendiendo a maquillarte, te recomiendo que empieces a hacerlo con sombra. Este delineado y como sombreado de arriba ya nos va a hacer ver la mirada mucho más dramática sin tener que aplicarnos pestañina y es mejor, como ya te dije, para después cuando te vayas a desmaquillar. Yo no aplico polvo, me gusta mucho esta apariencia como natural y es más difícil desmaquillarse cuando sellas los productos. Y con lo que sigo es súper sencillo y es tomar iluminador en crema, el que tú tengas. Yo voy a estar utilizando este que es de la línea Faces de Natura, como una tinta, entonces se seca y queda iluminado súper bonito. Me pongo aquí tres puntitos y empiezo a difuminar con una brochita, primero a toquecitos. Y si ven que les queda algún grumito, ahí sí mueven, pero los productos en crema lo mejor siempre es a toquecitos. Ahora vamos a estar aplicando rubor, este es de la misma línea de Faces de Natura en el tono Rebel Red. Y lo voy a poner aquí y muy superficialmente empiezo a moverlo. No así súper duro, sino superficialmente para que no nos haga mancha. Y aquí ya con un poco de producto, ven que es bastante pigmentado, empezamos a difuminar nuevamente a toquecitos. Y esto es súper clave para TikTok, yo no sé por qué, pero en TikTok está la moda de estar súper roja siempre. Es que todas las niñas son como súper tiernas en TikTok, no sé, no sé. A mí eso es lo que me inspira. Voy a aplicar un poquito aquí abajo. Y vamos a terminar con algún tipo de brillito labial o labial, el que tú quieras. Yo voy a estar utilizando este que es el Velvet Matte de Victoria's Secret. Son de mis labiales favoritos y a mí me gusta mucho para TikTok utilizar tonos nude, nada muy exagerado. Este es el tono Perfection. El segundo tip que tenemos es que escojas un outfit casual, bonito, pero lo más importante, cómodo. TikTok es como una plataforma muy orgánica, como muy natural. No es tan elaborado como digamos YouTube, que toca hacer recortes en la grabación, que la luz, que el fondo, que tenga las velitas, que las farolas estas. TikTok es más orgánico y eso es algo muy bueno de la plataforma porque no tienes que súper hiper mega elaborarte para salir bien o para que se vean de calidad los videos. Te voy a dar un consejo desde mi área en TikTok, que es bailar. Yo cuando voy a hacer los videos de baile me encanta y si tú quieres hacerlo te lo súper recomiendo, usar o faldas o vestidos que tengan la parte de abajo como muy movible. Hace ver como los movimientos súper bonitos y resalta más lo que hagas. Ahí te muestro, yo tengo este crop top y esta falda. Y lo más cool de TikTok es que puedes utilizar la ropa que no utilizas en tu clima porque lo grabas en tu casa, entonces no te va a dar frío ni nada y te puedes vestir muy, muy chévere. O sea, aprovecha sobre TikTok y usa toda la ropa que jamás utilizas. Ahora, el tip número 3 y siento que es de los más importantes para crecer en TikTok. Es que tengas algún tipo de extinción. Ya hay mucha gente haciendo las mismas tendencias, hay mucha gente haciendo lo mismo, el mismo voiceover. Puede que sí tengan likes porque también hacen cosas muy chistosas, pero no crecen porque son iguales a los otros. Si creas una distinción que te haga, que haga sentir al espectador que esto no lo va a encontrar en otro canal similar al tuyo, te van a empezar a seguir y no tienes que ser como súper elaborado, súper exagerado, no, sino tener como cierta distinción. En mi caso, te voy a poner el ejemplo, yo bailo y grabo usualmente con el cabello suelto y descalza. No hago nada más diferente. Y al inicio, cuando empecé a grabar, literalmente subí el primer video y tenía mil seguidores. Ahora, el tip número 4 va hacia las personas que quieren bailar. Lo digo también como por mi experiencia. Si te gusta bailar, es muy importante que estés sonriendo, no que estés muy seria. Digamos, yo soy una persona muy, muy seria. Y a mí me costó mucho, como siempre, salir así en los videos. De verdad, al final termino toda encalambra. Y no es que sea una risa falsa, sino que usualmente yo tengo como un gesto muy serio. Pero te voy a poner un ejemplo y por qué esto funciona. Tú estás en un café, en un bar, en cualquier lugar, en una discoteca. Y ves a una chica o un chico lindo y, no sé, la persona está como leyendo. Ya nadie hace eso, pero digamos que las personas están leyendo. Entonces, la ves, ella siente tu mirada o él siente tu mirada y te voltea a ver así. ¿Tú qué haces? Como, next, no te voy a hablar. Mejor no, me vas a tratar mal. Como que no hay comodidad. No se siente como una cercanía, porque uno se predispone, ¿sí? En cambio, si la persona está leyendo, siente la mirada. ¿Cómo te sientes? Cómodo, ¿sí? O sea, y vas a sentir como la facilidad de llegar y acercarte a esa persona. Por lo tanto, te pueden empezar a seguir muchas más personas. O sea, a menos de que los videos que vayas a subir sean como de gestos o cosas chistosas. Entonces, como, oh, no. Intentas siempre como tener una sonrisa. No así, sino como de que estás feliz. Como de que estás disfrutando lo que haces. Ahora, hay algo muy importante y es que mucha, de verdad, mucha gente se vara porque no tienen luces. Entonces dicen, no, ¿yo para qué voy a ponerme a grabar si no tengo luces? No necesitas luces. De hecho, los mejores videos que subí a TikTok es sin absolutamente ninguna luz. Lo que necesitas únicamente es buscar una ventana grande que te dé como espacio para moverte y que te dé suficiente luz. No necesariamente tiene que ser la luz directa del sol, sino que te llegue luz natural. De hecho, y es verdad, la luz natural se ve mucho, mucho más bonita que la artificial. Otra cosa con esto de la luz es que, a menos de que el efecto que quieras dar sea contraluz, procura que la luz no venga desde la parte de atrás. Suena un poco obvio, pero muchas personas no se dan cuenta de esto. Digamos, en mi caso, a mí me ha pasado. Voy a grabar de aquí para allá y me pongo la luz artificial de este lado. Pero de este lado yo tengo una claraboya, entonces muchas veces estas dos luces compiten y mi celular a veces deja de enfocarme a mí y yo me vuelvo completamente oscura porque atrás hay más luz que enfrente. El tip número 6 es que te familiarices con las herramientas de TikTok. TikTok te da muchas alternativas para editar tus videos. En serio, te da de todo. Puedes poner transiciones, recortar, que con la música puedes utilizar música. No como aquí en YouTube porque te desmonetizan o te quitan el video o no lo dejan poner público, o sea, de todo. Ahí puedes utilizar la música, entonces aprovecha todas esas transiciones de música. Hay muchas cosas que puedes aprender antes de subir tu primer video y ya te digo por qué, antes de subir tu primer video. Si quieres, yo puedo hacer un video explicándote todas las cosas que yo he aprendido de TikTok, de estos truquitos, estas herramientas que nos sirven a mejorar la calidad de los videos y que se vea más chévere, más dinámico. Ahora, el tip número 7 es muy similar al tip pasado de la luz y es que no necesitas un trípode. Mucha gente se estanca por el trípode y de verdad no es tan necesario. Yo no utilizo trípode para mi celular. Yo utilizo el trípode, es para la cámara, porque aparte ni siquiera tengo cómo poner el celular en el trípode. Lo que yo utilizo y es lo más fácil, coges alguna mesa, el sofá, una silla, tu cama, lo que quieras, pones algún tipo de cajita así, pero que tu celular se pueda recostar de esta forma. Si se recuesta, tienes tu trípode. Yo lo que hago cuando bailo arriba es ponerlo en el sofá con una caja de mi mamá y pongo ahí mi celular y todo se ve perfecto, maravilloso, parece que tuviera un trípode y parece que tuviera luz, pero no tengo nada de eso. Ahora, hay algo muy importante para que empieces a grabar y son cosas que se aprenden como con el camino y te lo voy a poner muy sencillo. Y es que el tip número 8 es que los ángulos importan mucho. Si vas a hacer videos bailando, es lo que yo he aprendido, no te sirve un ángulo de este tipo. O sea, ponerlo aquí no es tan útil porque por lo menos yo lo que hago es enseñar con los pies, o sea, se me tiene que ver todo el cuerpo para poder enseñarlo muy, muy bien. Entonces, este tipo de ángulos sirven más para cuando vas a hacer videos chistosos o lip sync, o sí, o sea, enfoques que necesiten es tu rostro. Si quieres ponerte a bailar y enseñar el baile, lo que te recomiendo es que sea de la cintura hacia abajo, o sea, de los pies a la cintura es muy válido que esté el celular. Una recomendación o unos tips ahí extra que te doy sobre esto es que si quieres que la cadera se te vea más grande y te resalte mucho el movimiento de la cadera, pongas el celular desde el piso. En el piso como que se hace ese efecto de grande a chiquito, entonces te vas a ver súper caderona y se ve bastante bonito. Ahora vamos con el tip número 9. Y esto es muy, muy importante para que a tu video le vaya bien rápidamente. Y es que las personas en TikTok se conectan o los fines de semana o festivos, digamos los viernes se conectan casi todo el día, los sábados y domingos también, pero domingos no tanto en la noche porque los lunes suelen madrugar a menos de que el lunes siguiente vaya a ser festivo. Esto es muy importante también porque si quieres subir entre semana debe subirlo entre 6 y 8 de la noche, no más tarde y no más temprano porque la gente más temprana entre semana casi nunca se conecta. Y se los digo desde mis estadísticas, desde lo que a mí TikTok me arroja. Para que veas estas estadísticas, tienes que irte a configuraciones y poner tu perfil en profesional. Con esto viene el otro punto que te quería decir que es súper importante y es que cuando tú apenas estás empezando en TikTok, tienes que aprovechar porque TikTok te va a recomendar más. En cambio, cuando ya tienes tu público, suele pues recomendarte a tu público y no tanto a personas nuevas, a menos de que tu video se vuelva viral, pero eso es un poco complicado ahora que hay tanta oferta y no tanta demanda como era antes la comparación que era muy poca oferta y demasiada demanda. Entonces, te recomiendo mucho que los primeros videos sean muy buenos, con buena luz, que expliques bien y que la gente pueda conocer bien como esas cosas de ti que te hagan resaltar e identificarte a comparación de los demás. Y el último tip, que es el tip número 10 y es lo más importante y es que tengas una temática para tu perfil de TikTok y que esta temática te guste y la disfrutes. No te obligues a hacer cosas solamente porque están en tendencia o solamente porque a otras personas le funcionaron. La gente nota cuando tú haces las cosas con agrado, si estás estresado, si no es lo que te gusta, se va a notar y no te va a ir tan bien con ese video. Y con esto también es muy importante que de vez en cuando hagas tendencias, pero que tu contenido no sean solo las tendencias que otras personas ya sacaron, porque vas a seguir en el mismo grupo de personas que hacen lo mismo y no van a seguir porque ya encuentran lo mismo en otras partes, tal vez en TikTokers más famosos que ya hacen el mismo contenido. Y lo importante aquí es reinventarte como darle un twist de algo tuyo. Tienes que ser muy creativo si vas a hacer videos chistosos. No hagas los videos chistosos que ya viste porque usualmente esos videos ya los vieron muchas más personas. Y si van a ver tu video y es lo mismo que ya vieron antes, puede que les dé risa, pero no te van a seguir por la falta de originalidad. No te digo que jamás hagas tendencias porque esto también es divertido, pero tú también puedes crear tendencias. Y el bonus, bonus, bonus de tip que te voy a dar son los hashtags. Por favor, es muy importante que utilices hashtags porque así TikTok sabe más o menos de qué trata tu video y se lo va a recomendar a personas que ven ese tipo de videos. Casi todo el mundo pone For You, For You Page, F-U-P que es lo mismo For You Page y bueno, muchas cosas así y esto lo va a arrojar a todo el mundo. Bueno, tú puedes decir es mejor porque llega a muchas personas, pero te da malas estadísticas cuando, no sé, subes un video de maquillaje y esa persona le gusta ver fútbol. Va a ver tu video que usualmente dura 15 segundos, un segundo y lo pasa. Entonces TikTok va a ver que tu video no tiene tanta retención de público y empieza a dejar de recomendarlo. Entonces es muy importante que pongas los hashtags claros de lo que se trata tu video. Si vas a bailar salsa pues pones hashtag salsa, hashtag dance tutorial, hashtag tutorial de baile, hashtag latino dance. Esos son los que yo usualmente utilizo y me va muy bien. Entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me encantó grabarlo y si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscríbete en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchísimas redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y si vas a TikTok por este video deja este emoji y voy a ver tu perfil y estalquearte para ayudarte a crecer más rápido. Puedes dejar el emoji en cualquier video que te guste el que tú quieras. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.